hola a todos bueno acá estamos en la parte 4 de nuestra serie de vídeos hasta llegar a no limit 50 vamos a vamos a poner primero bien el hat y todo eso bueno les cuento un poquito cómo me ha ido mi semana pues he tenido muy buenas sesiones en todos los sites que estoy jugando ya no estoy jugando mucho en póker stars este y también me está yendo bastante bien en mis negocios así que estoy bastante contento por eso a pesar de que días este miércoles en la noche pues decidí terminar con esta primera parte de los de los vídeos para de una vez ya comenzar con un no limit 10 y quería aclarar una cosa en el último vídeo mientras estaba jugando pues les comentaba acerca de mi nueva mi nueva propuesta de hacer coaching más staking for profits no por ganancias pero en primer momento solamente esto va a estar abierto para peruanos y desde ya de hecho yo estoy ya tomando aplicantes no las solicitudes de todos de todos los que me han comenzado a hablar ha estado revisando las y ya varios están aprobando no así que a ellos se les han mandado pues una especie de contrato que tienen que firmar y todo eso lo estoy haciendo todo muy profesionalmente no y también estoy tomando varias este varias medidas no para evitar que me puedan llegar a estafar o querer estafar menos porque uno nunca sabe sobre todo sobre todo lamentablemente en el póker se ve mucho mucho de eso no porque se mueve dinero y todo eso pero en realidad si alguien te estafa en un deal que en realidad si siguen las cosas correctamente pues le va a salir más rentable que ganar pues un unos cuantos bayín así de de estafa pues es alguien tonto no porque muchas veces es mejor seguir por el camino correcto inclusive es más es más rentable no que estar estafando por unos cuantos 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 dólares no y bueno ya dicho esto vamos a comenzar con la con la sesión creo que creo que me inspiré un poco ahí hablando a lo que un pensamiento a x que me dio ganas de compartirles bien estas manos son estándar estoy siguiendo con él con el formato de dos mesas ya lo confirme también desde mi móvil así que si se ve mejor es posible verlo desde un celular no en cambio con cuatro meses y no se veía casi nada bien este jq si nos llega a limpia vamos a abrirla estándar es un fault algo que me parece increíble de los últimos 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 meses es como las aplicaciones tipo pp poker y bueno las aplicaciones chinas también que habían que son un poco secretas para la mayoría de ustedes hay unas aplicaciones tipo pp poker también que son este y como se llaman poker masters cada vez ese tipo de aplicaciones se están tomando mucho más auge y creo que es este por el vacío que dejó poker stars no por tanto entre comillas un poco de maltrato a los jugadores no acá bueno esto es un argentino es un argentino que está triveteando que está jugando a varias mesas ya creo que algo así está bien hasta fuera de posición no la voy a pagar no voy a hacer un farhaga ya porque va a jugar bastante mal creo salvo si este jugador si salvo si este jugador fueron una ballena y quisiera que entre ahora que este jugador me show vea la verdad es un tanto close pero bueno solamente necesito 37 por ciento de equity es un gol es un poco close no 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 es tan snap como podrían muchos pensar por qué hay jugadores que aquí en esta situación podrían ser capaces de siendo el villano no de foliar pues otro un asca y cuckoo y cuando te mandan o link pues solamente es este ases y cas no pero bueno vamos este de de estándar creo que hasta es bastante bastante y si de de quedar o link no pero lo único que me preocupaba un poco era de que pues en estos niveles de repente son muy tights y de repente no no juegan así no y bueno en esta mano creo que todo fue estándar metí como es un board con escalera completada o sea que hay tres cartas eso es importante ya estos dos que tienen tres cartas conectadas que hay escalera posible siempre tienen que apostar lo pequeño o en en ciertas ocasiones también se da check todo tu rango ya en esta ocasión no me pareció que era indicada aparte estamos contra un jugador débil así que no tenemos por qué jugar equilibrado pero les digo como un dato no que sí que en estos boards 3 straight medios y bajos muchas veces se da check todo todo el rango por equilibrio y porque simplemente pues no está nuestra la mano en general que nosotros podamos tener se ve debilitada en esos boards porque inclusive no podemos hacer ver 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 con con haces no fuertes me imagino contra un regular bet 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 3 cuartos 3 cuartos 3 cuartos a veces no es tan buena idea no aquí creo que me voy a ir al show porque todavía podría tener manos como as 3 a 5 podría llegar con manos como 5 5 6 6 4 x 12 x me puede pagar hasta el tono y esa cubo esas bastantes cari aparte que completa j10 no y él está súper capado él nunca tiene pues j10 él nunca tiene haces nunca tiene casas él nunca tiene una q así que creo que está bastante bien está bastante bien no y no me preocupa bloquear corazones porque él igual en su rango no tiene muchos corazones corazones que dan que den call call fall no si hubiera sido este board 4 2 9 de corazones si los bloggers de mis corazones serían como que más relevantes y sería un poquito peor mandaron link en el flop no me quería en el river haciendo bet 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 porque mucha 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 parte de su rango que da call call fall estaríamos bloqueando la no bien acá hasta en posición ojo que cutoff contra small blind no lo vamos a forbetear ya no es tan rentable como muchos ustedes este el de repente la forbetean de estándar no no es tanto así especialmente cuando tenemos más de 100 bebés acá me hace un cibet a medio bote eso es molen contra cutoff es un spot muy donde los rangos generalmente están muy cerrados y es un board que es un poco escali para él así que yo no creo que voy a tener ahí muchos faroles totales y aquí yo pagaría con enlace de corazones o con la cara de corazones acá por defecto vamos a foldear se podría llegar a pagar ya pero creo que mejor es más más sólido foldear ahí si hubiera metido un tercio ahí sí es un fácil col ya pero medio bote ya y sobre todo en un board donde él debería estar un poco asustado porque en realidad en ese board nosotros tenemos muchísimas manos para defender tenemos 10 x 8 9 subotas de repente 56 subotet un montón de dross tenemos una barbaridad de manos para defender acá vamos a hacer un cibet un poco close aquí vamos a pagarle una bien acá sale este 3 no vamos a rendirnos también creo que rendirse en bien en esta q me sorprende que en el turn no ver no vete bueno ahora en esta cupo de convertirla puede utilizarla para brucear lo bueno de mis cuatro es que no bloquea sus faroles no creo que puede llegar al river con una mano como azca cajota ca 10 as dos subet etcétera que podría vetear la i y normal o sea en este caso en este caso tenía mano pero esta mano está este cual está bastante bien aquí estamos contra un jugador que está jugando solamente una mesa vamos a pagarle el reis porque muchas veces estos jugadores con topper y sin kicker nos van a estar subiendo el flop así que mi mano pues está viva no es que estemos tan mal acá acá solamente voy a pagar porque el dado que hay un color en mesa vamos a mandar un link dado que hay un color en mesa en bien este qué raro este bueno dado que hay un color en mesa tenemos que tener un poquito más de cuidado porque si nosotros acá mandamos o link en primer lugar se ve más escar y para él para que nos pague con algo como a 10 que es básicamente lo que estamos apuntando o con una mano contra una mano tipo asco también puede ser de que haya subido el flópez con un backdoor fluido que le digo y perdemos lo mínimo como en este caso hemos perdido lo mínimo debe estar bastante til porque no le hemos subido pero pues esto es lo mejor no y es importante no hace cuenta de esas cosas porque nos ahorramos bastantes big lines no y eso al final pues se refleja en tu win rate a ver acá tenemos gachot y sale una una sky para él de hecho si me pagaba y va a apostar siempre el river porque es creo que van a estar muy desequilibrados a a blue catcher débil y creo que no me van a pagar 33 calles este y bueno esta mano es interesante y la mano de acá pues fue bastante lol no tengo más que decir me estás hizo cualquier cosa este tipo acá lo único que quiero mencionar es que bueno acá estamos contra un jugador que no tiene está completo generalmente son 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 fishes y generalmente no va a estar tan bien sobre todo con el rey de micro límites pagar con esa mano aquí el único ajuste que haría que hice en esta mano fue de apostar tres cuartos porque es un board que hay muchos proyectos y mi full equity es baja por ende cuando tengo yo una mano fuerte pues a manera explotativa me me agrada pues apostar la fuerte porque como va a pagar tanto así le sacó el máximo de valor y acá su movimiento si no tiene absoluto sentido no cae yo subo su rey porque digo cuando me sube mínimo pues puede tener a veces jota porque si juegan los jugadores débiles lo cuesta mal y podría tener el ocasional blue aquí pues mando link y me paga pues con 99 eso está pésimo pues no y bueno no lo hagan eso en casa aquí con 66 botón contra small line si bien es cierto podría pagar pero creo que esta mano se beneficia más de hacer un squeeze así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien bien la ligamos importantísimo acá queda un spr de 1 así que vamos a dejarle de que nos intente blufear salió uno de los peores tuns y aún así perdamos no me pongo en su lugar donde ustedes no dar que tú me dijiste que debería dar check behind y al final perdí la mano pero bueno no es así sino que este en realidad en el largo plazo este mundo tiene el mayor evento porque pues por ejemplo aquí si yo hubiese apostado en el flop no hubiese ganado pues prácticamente nada más en cambio como me di check behind pues si que ya nos llevamos 13 ciegas no y esas 13 ciegas en micro límites no parecerán muchas pero pues sigan subiendo de nivel y todavía van a encontrar fish y bueno esas 13 ciegas y pueden ser bastantes bastante dinero no importantísimo chicos la verdad es divertido jugar un poco micro límites aquí me trivetea me trivetea este señor no lo puedo encontrar de bulgaria en 34 manos 12 en 9 chau fold y si faltó ya demasiado ni esos niños tienen rango de blufe así que no puedo pagar ni con más que usted ojo no no vayan a pagarle esos jugadores aquí acá de hecho me gusta hacer un overbet porque necesito esta que arlo ni siquiera calcule bien porque me faltó tiempo pero bueno igual estaba tenía que meter 12 x y en el river ya es chau no es importante siempre apostar fuerte porque la idea es esta que arlo no aparte que sube este 4 es bueno porque le completa de la escalera así que escalera escalera de él nunca va a foliar color peor nunca va a foliar y sobre todo estamos apuntando a esta que reacción manos como 86 y 7645 podrían pagarnos también el bet este también hoy día es un día importante para el póker online no sé si ustedes se conocen pero hoy día phil galfond un gran jugador de cash games pues hizo el sueño de la mayoría de jugadores de póker no ha creado su propia sala en run it once póker y hoy día fue la inauguración sinceramente no la jugué porque me imagino que va a ser puro regular y no como que ya cuando no llega a cierto nivel a veces este bueno menos yo digo no pues a veces es pérdida de tiempo no jugar contra puro regular o sea de hecho que voy a él si voy a ganar dinero o al menos eso creo nos dijo cuando pudo regulares pero no 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 es la idea pues la cosa siempre es maximizar él se movió la mesa la cosa es maximizar tu tiempo acá tengo doble gap shot vamos a meterle un pot bet en el túno para ejercer máxima presión y nos llevamos el bote qué lindo qué lindo volvemos de repente algún 10x esto también es importante no en botes multiway no tengan miedo de meterlo el second barrel porque de hecho el second barrel en botes multiway se ve súper fuerte se ve súper strong por ciento me gusta mucho meter mucha presión en los tons en multiway pots bien acá la acción fue check check vamos a meter un tercio en el en el turn y en este river vamos a darnos check vamos a ver qué hace él y bueno ganamos en un river algo algo feo porque también completaba escalera no estoy pensando que de repente pudo ser una valio pero bueno igual dar darnos check acá para que nos luce algo también cuando está tan mal algunos jugadores me dicen de que agregue música bueno lo que pasa que uno que la mejor música pues es pagada no no puedo poner así nomás este música pues música que tiene pues marca registrada digamos acá call con backdoor flush draw bien acá estamos algo deep creo que ahora 120 ciegas sumado a que pues creo creo como poder jugar bien post flop creo que ya es borderline pero vamos a apagarla es muy close este call y bueno también asumo pues que van a jugar muy mal post flop acá bueno acá vamos a meter un tercio acá de hecho vamos a buscarlo se está jugando cuatro mesas es un regular acá de hecho muchas veces en la antigüedad pues yo decidía apostar un poco más grande pero en realidad el mejor sizing es un tercio porque así le sacamos valor a Aska ya y también inducimos locuras como estas que pucha me subió con Aska bueno eso no lo van a ver en niveles más altos pero igual podemos inducir a jugadores malos con esa con esa línea ¿no? y ¿qué les quería recomendar? la verdad estos coaching pues debería cobrarlos creo porque estoy diciendo cosas muy avanzadas y bueno bueno eso lo hago porque los quiero y para que me den mi like al final no al inicio antes de ver el video los que me quieren mucho ya saben tienen que poner like al inicio bueno entonces acá es mejor apostar pequeño por valor contra Aska que foldear a Aska cuando tenemos valor ¿ya? si aquello tuviera una mano random sin showdown value si apuesto más grande explorativamente para foldear a Aska pero cuando tengo una mano con showdown es mejor apostar pequeño para sacarle valor a Aska obviamente si en el river sale un as o una K pues voy a estar recontra jugar recontra pues recontra tight ¿no? y bueno creo que esa es una buena adaptación bueno vamos a poner vamos a darnos un un pequeño break que dura esta mano vamos a pagarle una porque me imagino que voy a ser un jugador débil en el turn ya foldeo bien acá hay escalera a una carta y encima Kaku me está pues estoy drawing dead y creo creo que es razonable foldear esta mano en el turn ya que me voy a un baño y creo que voy a ir un rato al casino porque hace tiempo que no voy y me distrae ir al casino a veces lo malo que el póker es un trabajo un poco solitario así que a veces es bueno ver gente para no volver a ser loco bueno bueno aquí este jugador decide darse check en el river pero muchos jugadores malos se dan mucho check también con ace x débiles así que tengo que hacer un sizing pequeño para garantizar que me paguen más manos peores que mejores así que bueno lo hice y felizmente nos pagaron es importante dar estos value bets son dos dos ciegotas dos ciegas y media en cien manos pues que se repitan así es bastante dinero bueno vamos a darle check next hand no quiere parar esto sit out next hand bien bien chicos este anuncio pues va para la gente de perú si en algún momento desean un cash out rápido y pues cien por ciento seguro yo recomiendo esta página cash outs y depósitos seguros poker perú así que es la nueva opción de cash outs y depósitos al instante en poker stars yo la estoy apoyando nunca se quedan sin saldo las sensaciones son al momento y trabajan con los mayores bancos del perú dan unas buenas unos buenos precios unas buenas cobran comisiones razonables y nada pues la la recomiendo bastante y los peruanos pues pueden hacer uso de este servicio les voy a dejar el link en los comentarios para que también si pueden apoyan con un like no también sigo con mi club de poker en pepe poker cash latino estoy dando un bono de 10% hasta 100 soles y pues les recomiendo mucho ahora estamos asociados con club de provincias de muchas provincias del perú la liquidez ahora está bastante bien generalmente tenemos tres mesas todo el día y pues el nivel es bastante más fácil que poker stars y es mucho más divertido sinceramente tendrían que probarlo y me gustaría tener contar también con jugadores del extranjero no solamente peruanos estoy aceptando depósitos ya sea en skrill en neteller en paypal y bueno si necesitan otros tipos de depósitos también estoy abierto a las sugerencias que puedan tener los invito a que lo prueben porque la verdad te van a divertir bastante porque tiene pues cosas como straddle se puede hablar mientras están jugando tiene para correr dos y tres veces tiene una función que se llama call time que es para que la gente no te pueda hacer hit and run que no te pueda ganar e irse inmediatamente lo cual está bastante mal tiene protección con gps y ip que para evitar la colusión y bueno todos saben que tiene pues mi pleno respaldo y pues no hay posibilidad alguna de que de que me quede con su dinero o que pase algo malo acá es tienen tienen la seguridad que alguien pues más o menos conocido lo maneja el dinero y con pues 10 años 11 12 años de de carrera en el póker y así que 100% seguras o cualquier tipo de depósito que tengan ahí y bueno vamos a continuar con la sesión bien hasta ahorita estoy running good en estos videos no he perdido ninguna sesión vamos a ver hasta cuándo se hasta cuándo se alarga esto y bueno ahora no van a decir de repente subo a no limit 10 y pues en un video pierdo un buy in o dos buy in si la gente puede nunca faltan los haters a no dar que perdiste en no limit 10 wow que mal pues son tonterías porque hasta el mejor jugador puede perder en cualquier nivel eso no significa nada recién los verdaderos resultados se ven a las pues 300 mil manos más o menos así que todo lo demás está sujeto un poco a la varianza pero a medida que tu win rate es mejor pues tienes menos varianza tu win rate se dispara y vives una vida mucho más feliz bien acá si me llega limpia vamos a apagar este board este board es horrendo y como tenemos pues prácticamente cuarta pareja acá podemos foldear de cara 6-6 porque esta mano no va a poder materializar bien ya que inclusive manos a las que nosotros le ganamos tienen mucha equity como por ejemplo KJ, K10, J10 son manos de que nos van a hacer dos o tres barras y no le vamos a poder pagar así que es mejor de frente foldearle en el flop esta mano es trivet acá en la small blind vamos a jugar super agresivos no vamos a tener casi nada de rango de call preflop es un error tener mucho un rango amplio de call acá preflop casi todo lo que querramos entrar vamos a entrar triveteando y bueno también si quieren alguien desea coaching también lo estoy dando mis precios generalmente son razonables tomando en cuenta pues que el coaching en realidad como dijo un buen amigo me dijo el coaching se paga solo y y bueno doy coaching hasta no limit 100 así que cualquier persona que desee pues puede contactar también para para eso porque le puedo mostrar también los resultados de mis alumnos siempre siempre se van satisfechos siempre les enseño cosas que en el corto plazo no más les hacen recuperar la la inversión que es algo en realidad simbólico porque un coaching real sinceramente podría valer mucho mucho más dinero que yo cobro porque ya ese conocimiento les va a hacer recuperar la inversión una semana digamos o dos semanas ponle si juegan micros y pues en el largo plazo esos pueden ser por una inversión de no sé de 100 125 dólares puede significar una ganancia para la gente pues de miles de dólares por eso yo recomiendo mucho el coaching yo en realidad también he pagado mucho por coaching estamos hablando de miles de miles de miles de miles de dólares por por coaching y creo que la mayoría que juega no limitó 200 más también lo ha hecho en el transcurso de su carrera ha gastado bastantes miles de dólares y me acuerdo de una vez un video de ceros también dijo lo mismo él ha gastado mucho más obviamente porque se ha pagado coach pues muy muy caros aquí voy a hacer un prove explotativo porque considero que jugadores débiles casi nunca tienen colores en su rango de check behind así que yo le voy a meter acá dos barres fuertes y bueno se rinde mi idea era que si me pagaba el turn iba a meter un overrote en el river obviamente esto es súper explotativo no se lo habría alguien bueno porque alguien bueno si tiene el rango de check behind con colores bueno vamos a jugar hasta que nos llegue la ciega después me doy un bañito y me voy al casino bien aquí 10-10 en 10 manos no es casi nada de sample pero creo que dada la dada las posiciones creo que me me beneficia más darme un check behind y pagar para pagar la mayoría de turns ante un bet bet creo que si estamos perdiendo y ya vamos a foldear los rangos de mp contra cutoff ahí pues son bastante fuertes y bien creo que creo que nos vamos up de nuevo en esta sesión nos andan como una cajita creo y ya vamos a ponerle cita donde es hand si no se demora la vida y bueno chicos muchas gracias por su atención espero que les haya gustado el video y muchas gracias por seguir apoyándome espero que pues me apoyen con el like y nada muchas gracias ya saben que con cualquier cosa igual siempre leo sus comentarios si por ahí se me pasa alguno pues disculpen porque a veces son muchos y me siento abrumado y bueno pero siempre trato de responderles a todos y nada gente un abrazo que tengan suerte en las mesas y ya nos vemos chao y ya nos vemos